Las expectativas las ha superado con creces porque a día de hoy tengo una relación muy fluida con mi mentora y me aconseja bastante. El trabajo con mi mentora la verdad que sí que me está ayudando bastante a focalizarme porque en ella, no solo como persona, sino en lo profesional, es el espejo en el que me gustaría mirarme. Y a día de hoy pues eso, seguir formándome como profesional y es lo que ella me guía. Gracias.